San Javier, Cartagena, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar serán las cuatro sedes de la primera Feria del Mar Menor que ofrecerá un amplio programa de propuestas para todas las edades relacionadas con los deportes náuticos, la cultura, la gastronomía y el ocio. Durante cuatro fines de semana del 23 de septiembre al 16 de octubre, la Feria del Mar Menor propondrá experiencias únicas como rutas en padel surf al anochecer, catas de vino en barcos de vela, bautizos de windsurf, kitesurf o buceo, fotografía y visitas guiadas. El programa incluye conciertos y exposiciones, rutas a pie o en bicicleta, rutas de la tapa, talleres artesanía, show cookings y exhibiciones de grafitis. La iniciativa impulsada conjuntamente por la comunidad y los municipios del Mar Menor fue presentada en el Ayuntamiento de San Javier por el director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, en un acto que contó con la asistencia de los concejales de turismo de San Pedro del Pinatar, Javier Castejón, los alcázares María José Díaz y de Cartagena, Cristina Pérez, así como de San Javier, Antonio Martínez. Juan Francisco Martínez afirmó que la feria será un foco de atracción de visitantes y una invitación para redescubrir este entorno a través de actividades sostenibles y respetuosas con el medioambiente. Nos va a permitir que más allá de la temporada alta, más allá del verano, sigamos poniendo, como he comentado antes, el Mar Menor en valor como un espacio de oportunidades y con más de 100 actividades que ponemos a disposición de toda la familia. Hay actividades para niños, para personas mayores, como debe ser, y para cualquier miembro de la familia. El alcalde, José Miguel Luengo, subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta para impulsar este tipo de acciones, así como su contribución a la desestacionalización. Y hacerlo de manera conjunta creo que tiene una potencia para el destino fundamental. Es algo por lo que apostamos siempre cualquiera de los municipios. Todos entendemos que juntos, bueno, pues llegamos mucho más lejos. Y la oferta que cada municipio con su esfuerzo hace, pues presentarlo de una manera conjunta creo que ya de partida es un éxito. Y yo estoy, bueno, pues la verdad que contento de estar aquí con nuestros compañeros, los cuatro municipios del Mar Menor, trasladando toda esa oferta. San Javier inaugura la feria del 23 al 25 de septiembre con un programa de fin de semana que incluye los tres campeonatos nacionales que dejan en el municipio la celebración de los Juegos del Agua. Un concurso de fotografías sobre el municipio, visitas teatralizadas sobre patrimonio cultural e historia, rutas de marcha nórdica y un concierto de música completan el programa que se puede consultar en la web murciaturistica.es. Durante el mes de julio, el Mar Menor fue la zona de la costa cálida que más incrementó su ocupación respecto a julio de 2021, un 77% frente al 65% del año 2021. Ya en el mes de agosto, la zona registró una ocupación hotelera del 83%, un dato positivo que, según Martínez, pone en evidencia la recuperación del sector.